Yo tengo una loca, loca que me gusta Un bolón de azúcar, y si se volviera Un bolón de azúcar, ay, ay, ay Hay que ropa dejo, ay, ay, ay Hay que ropa dejo, ay, ay, ay Hay que ropa dejo Si te gusta, adarero de igual Hay franja Ay que loca tengo, que loca tan bella Ay que loca tengo, que loca tan bella Y si ella se va, me muero por ella Y si ella se va, me muero por ella Ay, 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 ay Hay que loca tengo Ay, 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 ay Hay que ropa dejo Ay, 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 ay Hay que ropa dejo Improvisado Oye, un solo Ay, Roseli Ay que loca tengo Loca que me gusta Ay que loca tengo Loca que me gusta Y si se volviera Un bolón de azúcar Y si se volviera Un bolón de azúcar Ey, ey, ay, ay Ay que loca tengo Ay, 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 ay Ay que loca tengo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que lo cantejo! Ay, que lo cantejo, pareces una estrella Ay, que lo cantejo, pareces una estrella Y si ella me deja, me muero por ella Ay, 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 que lo cantejo Ay, 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 que lo cantejo Día papi Ay que loca tengo, toca que me gusta Ay que loca tengo, toca que me gusta Y si se volviera, como los ya suyas Y si se volviera, como los ya suyas Ay, 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 ay Ay que loca tengo, ay, ay, ay Ay que loca tengo, ay, ay, ay Ay que loca tengo, ay, ay, ay Ay que loca tengo Ay compadre, José Luis Ay, 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 ay Ahí, que se sientan las palmas, que se sientan las palmas, que se sientan Eso